Como dije, ni al grande ni al pequeño. Todos somos iguales creo que en el fútbol profesional hoy en día. Presidente, usted nos dice que todos los equipos son iguales, pero al parecer algunos presidentes con alguna publicación allá hacen que cambien las nominaciones arbitrales. Lamentablemente ese fue mi reclamo, yo le dije, Blumen ha hecho cambiar, lo has hecho enfermar, lo has hecho enfermar, le ha dicho que lo tocaba. Podría haber hecho yo el problema que hizo Blumen, pero hemos sido un poco, creo que respetuosos de la persona que le tocó el partido. Respetamos, pero ellos no saben del respeto a un club. Hemos respetado esa nominación y hemos vuelto a confiar en estos árbitros. Pero ahora ya no hay confianza, no podemos confiar. Estos árbitros no pueden volver a dirigir al club independiente y ojalá todos los equipos se sumen a demandar a todos los árbitros que estén en contra de cada equipo. Ningún equipo tiene que recibir ningún favor, de ninguna manera. El mejor debe ganar en la noche. Presidenta, ya tiene los audios y las imágenes liberadas del BOR porque la comisión de árbitros argumenta que tendrían otra imagen ellos, donde se ve claramente el calón al jugador de Royal Party que argumenta para cobrar el penal, cosa que no existe porque el mismo sistema de televisión es para el VAR igual. Exacto. Nosotros hemos hecho ya la solicitud de los audios al VAR. Estamos esperando la respuesta para que se den cuenta. ¿Cómo salen por la tangente? ¿Cómo nos quieren marear la perdiz? ¿Cómo nos quieren seguir engañando? Y no puede ser que el presidente sea cómplice, el presidente de los árbitros sea cómplice de las cosas malas que se hacen. Como presidente, él tiene que poner un alto. Por algo está la cabeza de los árbitros. Es decir, tú no puedes continuar en el arbitraje porque nos haces quedar mal. Lamentablemente no tenemos esa consecuencia del profe Jordani. Se lo digo públicamente. Creo que él es de nuestra región. Y no le estoy pidiendo porque es de Sucre, haga las cosas a favor. Yo solamente le estoy pidiendo y le he pedido siempre, profe, mándeme árbitros correctos. Que nosotros nos ocupamos de jugar el partido. Nada más. Pero lamentablemente tratamos de socaparnos entre árbitros. Y ténganlo por seguro. Y vamos a estar igual con todos nosotros para que los árbitros no se agarren. Porque los árbitros se apoyan en las cosas malas que hacen. Pero lamentablemente, y lo hemos visto el año pasado, el anteaño pasado, cuando en algún momento sacamos alguna declaración en contra de un árbitro en particular, nos hicieron hasta poder disculparnos de ellos. Hasta eso tenemos que hacer. Pero ahora no nos vamos a disculpar porque ellos son los que están yendo en contra del fútbol boliviano. Doctora, la pregunta es, ¿bajo qué delitos está presentando la denuncia contra los árbitros? Estamos indicando la demanda precisamente por manipulación, amaño de partidos y soborno. Muchísimas gracias.